Vivía en la calle del arte, por eso mentía también Vestía elegante, solía morder después del perdón por los bailes No digo que fuera un infierno, el infierno vino después Llevándose todo, de casa se fue, tan solo olvidó su recuerdo En lugar de pintar labios, cruzada, quebrador de sueños En lugar de no te vayas, tú verás La niña de los caros andares, quería conocer al cantante Nada más Estoy bien Guárdate la luna para una mañana eterna y yo miraré por los dos Quedará la duda, habrá alguien que te entienda y yo me veré por los dos Por los dos este acorde menor, relativo del tiempo, es mi fuga, no intento Y tengo miedo de volver a amar como te amaba a ti Quería verme Pasar la vida junto a ti Abrázame antes de marchar Que tengo miedo de vivir, perdóname Estoy llorando y tú te dirás, perdóname La niña de la calle del arte, quería conocer al cantante Y así fue Gracias señora